Hola Leo, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a mi canal. Esto es Supernova Tarot. Mi nombre es Flor. Vamos a seguir con los últimos videos que quedan de ex pareja primera quincena de noviembre. Leo, vamos a preguntarle a Tarot qué siente, qué piensa y qué hará al respecto a tu ex en cuanto a esos sentimientos y pensamientos que aún tiene por vos para esta quincena que empieza a partir de que ves este video. Te saco ya de entrada tu gema para esta quincena. Angelita, es una gema azulada o humedad violeta. Representa un signo de aire, como por ejemplo acuario. Así que si tu ex es de acuario, fíjate que ya la lectura empieza a estar súper conectadísima con vos. Esta sería la posición de elongación. No sé, lo que hagas para estirar todo tu cuerpo y meditar, yoga. Y este es el chakra a trabajar como consejo de esta gema angelita. Me encanta. Bueno, lo voy a poner acá para vos. Tu gema, si la tenés, usarla de un muleto. Una elegía extraordinaria. Vamos a sacar las cartas. Te recomiendo que veas el video de la quincena pasada, Leo. Estuvo buenísimo. Te lo pincho acá arriba, al igual que pincho todas las recomendaciones del canal. Si tú sos luna, ascendente de Venus, son del signo de Leo. Este video es para vos. Si sos crosswatcher, me han preguntado en muchos, muchos mails, o bueno, debajo en la cajita de comentarios. También lo podés ver. Siempre vas a encontrar un mensaje ahí que tus guías quieren darte, así que te lo recomiendo. Esto lo vamos a dejar, salió el as de copas, lo dejamos ahí donde cayó. Vamos a sacar todas las cartas. Y hoyocena, lo último, así tenemos mucha más data. Bien. ¿Qué siente? ¿Qué siente? ¿Qué piensas? ¿Qué hará? Te saco otra más. Buenísima tu lectura, Leo. Bueno, ya saben que si la lectura sale positiva, yo le pongo la mejor, bien positiva. Si sale negativa, le pongo onda también, pero bueno, siempre trato de mandar ese mensaje para ambos. Bueno, muy bien. Los signos que veo fuertemente involucrado, Leo, son circo de escorpio, acuario, libra, piscis. ¿Qué otro signo estoy viendo? Bueno, Leo con Leo también, sí, signo fuego. Esos serían los signos. Igualmente, si el signo de tu ex no es lo que te acabo de decir, quizás su ascendente, su Venus, Luna, algún planeta tenga con estos signos. Bien, vamos a empezar. En cuanto a los sentimientos, me sale la carta del carro, acompañada de tres cartas que, aunque no sepamos sus significados, están invertidas. Así que nos están queriendo dar un mensaje. Yo creo de que es una persona que el apego al pasado que tuvo, el apego hacia vos, la sensación de que todo terminaba. Yo creo que lo caótico para esta persona ya pasó, ¿sí? Creo que esta persona realmente ya está llegando a la comprensión total de la situación. Y bueno, se nota que fuese una persona muy importante para la vida de esta alma. Y creo que la carta del triunfo me habla sobre decir, bueno, ahora estoy yendo adelante a ver qué me depara la vida con el recuerdo, pero no el apego emocional, que eso es muy bueno y muy evolutivo, ¿sí? Te podría decir también que esta persona realmente estuvo muy mal porque todavía me sale la carta, aunque es algo invertida, pero son el 5 de oros que habla sobre la pobreza económica o la pobreza de corazón o sus pensamientos pobres, ¿ok? Está invertida, entonces, bueno, todavía sigue ahí, ¿no? La batalla del autoconocimiento, pero bueno, se ve que esta persona le está poniendo garra, porque esta es una carta de poner garra, ¿sí? Ok. En cuanto a los pensamientos, leo. Me sale la carta de la estrella, la esperanza, mejor dicho, imposible, porque habla sobre que más allá de la situación que estén pasando, nunca ha perdido su fe. En las de copas habla sobre que su mente tiene el pensamiento de volver a dar una chance a la relación que tienen ustedes, ¿sí? Y bueno, claramente, leo, se ve que esta persona, quizás el corazón está sanando aún, pero mentalmente estás súper presente, creo que te estalquea las redes sociales o cualquier cosa que postees. Él o ella están ahí a la expectativa de lo que pongas. Sale la sota de espadas invertida, la sota de espadas es el espía del tarot, el que está al pendiente de esta persona. Y bueno, se ve que en esta quincena particularmente, leo, que tiene muy, muy, muy pendiente, ¿sí? Acciones al futuro, leo. Me sale la sota de bastos, el rey de espadas, siete de oros. Bien, ¿qué me dice? Que esta persona está viendo qué pasa. A ver, al salirme la Rueda de la Fortuna, yo creo que está dejando todo al universo, ¿sí? Bueno, vamos para adelante, que las cosas se den, que fluyan. Si estás con tacto cero, hay muchas cartas de acción realmente, leo. Creo que esta persona va a aparecer con, no sé, un mensaje o vamos a hacer algo más sutil, un me gusta, o que veas que te dio un estado. Es sutil quizás la demostración de que, bueno, está al pendiente tuyo, pero lo recontra esta explosiva, esta espía. Como loco, como loca. Así que, bueno, en la predicción es que es un ex que se va a empezar a acercar, ¿sí? Quizás sea un poco orgulloso, orgullosa y controlador o controladora, pero bueno, van a querer empezar a mostrar ahí, no sé, restos de vida. Buenísima tu lectura, León, me encantó. ¿Qué más te puedo decir para esta quincena, sí? Porque son cartas muy claras que dan ese mensaje específico, vas a tener noticias de tu ex y esas noticias van a estar relacionadas a los sentimientos y a las emociones, ¿sí? Si todavía no te suscribiste a mi canal, hacelo ahora. Para la gente de Facebook, gracias por el apoyo que me dan, los amo muchísimo. La verdad que increíble es lo que son las redes sociales hoy en día, pero bueno, Facebook le hace un aguante bárbaro al canal, con las vistas, con los mensajes, que son re buena onda. La verdad que estoy intentando mucha buena onda de Facebook, algo que con YouTube realmente no me está pasando, pero bueno, creo que son momentos y etapas que hay que vivir, así que las vivimos. Me encantó tu lectura, Leo, tener paciencia, porque por ejemplo esta carta, que es el 8 de basto, si te hubiese salido así, al derecho te digo, te llama hoy. Pero te salió así, entonces se ve que está midiendo sus pasos, poco a poco, ¿ok? Te vuelvo a repetir, Angelita, si la tenés ya, aprovechá para esta quincena que es cuando parece que tú eres, va a aparecer. Usala de talismán. Leo, te mando un beso enorme y gracias por tu apoyo también. Realmente leo a full con las vistas en YouTube, eso es lo que tengo que decir. Y bueno, claramente, se ve que hay más leoninos y leoninas viendo mis videos. Más las mails que me mandan todo el tiempo y bueno, veo que sí, hay muchos leoninos y leoninas. Se ve que este signo ahora está, no sé, en estado de bullición. Leoninos y leoninas. ¿Qué más le quería decir? Ah, invitarlos a los streamings de Arote en Vivo que voy a hacer, hoy es muy probable que haga uno a las 9 pm, hora Buenos Aires, Argentina. Así que los espero en el vivo de hoy. Leo, leo, un beso grande. Y nos vemos en otro video de Ex Pareja ya para la segunda quincena de noviembre. Hasta luego.